Nunca sabemos lo que tenemos, hasta que lo perdemos We don't know what we got, until it is all gone Conexión California España J.P.L.I. Rojo J.C. Puede inválido La Sierra La Familia Records Cada recuerdo equivale a una razón Para que bombee lágrimas este corazón Vacío de ti, sediento de tu sonrisa Quebrado por la mitad, ebrio de melancolía Recordando el día y lo estúpido que fui Al invitarte a separarte, lejos de mí Y es que solo ahora entiendo todo lo que tenía Te creí un peso, pero eras mi vida Y es ahora cuando entiendo que me equivoqué En cada palabra que dije en aquel momento Y es ahora cuando entiendo y veo en que fallé Aunque sea demasiado tarde ya para aún lo siento Pero es cierto, te digo que no miento Cuando te digo que ahora me arrepiento Me quedo sin aliento y sin voz Esas noches que aún o esos gritos que reclaman tus roces Como esos sueños donde me vuelves a dejar Y por mucho que corro no te consigo alcanzar Y parece que sin ti en mi mundo ahora solo yo Y es que nada se valora hasta que se pierde Todo era perfecto y no lo supe ver No te valoré y ahora me toca perder Todo era perfecto y no lo supe ver Yo, perdóname, perdóname Todo era perfecto y no lo supe ver No te valoré y ahora me toca perder Todo era perfecto y no lo supe ver Yo, perdóname, perdóname ¿Por qué dejaste a este triste poeta? Adiós por acróbate y en lata quedó mi estaca Preferiste la plata que conmigo la resaca Se opaca mi vida Que de esa venida perdida Y el sentimiento saca una duda confundida Terminaste, terminaste De mis sueños y mis alas pero no volaste Te escondiste, mi espíritu sigue aquí Fue mi vida la que te llevaste Solo recuerdo es ingrato a Dios que dijiste De lejos porque en mi cara no te atreviste Mi corazón de lágrimas se viste El amor es bonito, pero también es triste Eras el sol que brilla, eras mujer maravilla Eras la que me liberó de estas sillas Eras todo para mí Era de pollito, mamá gallina Eras un sueño que resultó ser pesadilla Ahora el micrófono pilla, soy libre Pero mi alma regresó a esa maldita silla Todo era perfecto y no lo supe ver No te valoré y ahora me toca perder Todo era perfecto y no lo supe ver Perdóname, perdóname Todo era perfecto y no lo supe ver No te valoré y ahora me toca perder Todo era perfecto y no lo supe ver Perdóname, perdóname No estamos juntos pero seguimos unidos Bajo unos lazos de amor invisibles Pero invencibles Haría lo que sea para tu amor serlo Pelearía contra el diablo hasta poder vencerlo Vencerlo o contra Dios si tuviera que hacerlo Con JP, comparte un sentimiento Hubiese deseado detener el tiempo Y jamás haber escrito estas letras Y decirte amor, perdón, lo siento Porque también fue mi culpa Porque también fue mi culpa J.C. Puete inválido J.C. Puete inválido J.C. Puete inválido Perdóname, todo era perfecto y no lo supe ver No te valore y ahora me toca perder Todo era perfecto y no lo supe ver Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname